Ok, chicos. Bueno, quiero dividir esta charla en dos partes. Primero va a ser como que la parte platicada de los Proximodels y después quisiera mostrarles ya un ejemplo para que veamos cómo es ya un Proximodel en código y lo podamos ver de una manera más explícita y clara posible. Bueno, entonces, los que ya traemos un background en Django y sabemos qué onda con los modelos y todo eso, pues ya sabemos que un modelo es una clase de Python que representa una tabla en nuestra base de datos y los modelos heredan de la clase Model de Django. Como podemos ver aquí en la diapo, este es un modelo de Django y es muy simple, tiene tres atributos y estos atributos van a representar campos dentro de nuestra tabla en nuestra base de datos. Y como podemos ver aquí, hereda de la clase Model de Django. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros creamos un modelo en nuestro proyecto de Django? Automáticamente, bueno, al ejecutar nuestra migración, se crea una tabla en nuestra base de datos. Entonces, nosotros podemos crear tantos modelos como necesitemos y también podemos heredar de modelos que ya tengamos definidos. Entonces, cuando creamos un modelo, se crea una nueva tabla en nuestra base de datos. Si creamos un modelo que hereda de un modelo que ya tenemos definido, vamos a tener dos tablas en nuestra base de datos con los mismos atributos o los atributos extras que le hayamos definido al otro modelo. Pero, entonces, si ya tenemos los modelos, ¿qué es un proxy model y para qué lo voy a utilizar? Bueno, un proxy model es una clase que va a heredar de un modelo previamente definido, pero no va a fungir como un modelo por default, porque no me va a crear una nueva tabla en mi base de datos. Y este código que están viendo en pantalla, si se aprecia bien, es un proxy model de Django y como podemos ver, está heredando del modelo que definimos acá, de este, de MyModel. Ok, entonces, está heredando de mi modelo definido previamente y lo que va a hacer mi proxy model es que va a fungir como una interfase para la misma tabla de mi base de datos. Es decir, no me va a crear otra tabla en la base de datos, sino que me va a ayudar a interactuar con la tabla a la que apunta el modelo original, o sea, el modelo MyModel. Obviamente suena un poquito raro al principio, pero la utilidad de un proxy model es que nos sirve para agregar o sobreescribir comportamientos a nuestros modelos. Es decir, mediante mi proxy model, yo voy a poder realizar operaciones query, hacer consultas, editar, crear y eliminar registros. Pero todas estas operaciones van a pasar a través de mi proxy model, sin embargo, van a afectar directamente a la tabla del modelo original. Y como se puede apreciar aquí, la manera en que definimos un proxy model es igual a definir un modelo típico de Django. Se crea una clase de Python que hereda de la clase del modelo al cual queremos hacer el proxy, y agregamos un metadato a través del class Mera o metaclase, que es el metadato proxy. Lo seteamos a true. Y ya con esto, Django sabe que es un proxy model. Y ya el ORM va a interpretar que este modelo me va a servir como interfase y no tiene que crear una nueva tabla. Aquí hay un ejemplo, perdón, aquí hay un ejemplo muy general de un behavior que se está agregando al modelo, que es la manera en que se representa mediante un string, una instancia de mi modelo, que como podemos ver es esta función. Y yo le estoy diciendo que el atributo name me lo retorne en uppercase. También les quería comentar que el proxy model puede heredar de varios modelos, de varios modelos proxy, que compartan una clase principal común. Es decir, no podemos heredar de modelos que tienen clases diferentes, porque hay una incongruencia ahí que no nos es posible. Bueno, entonces, aclaramos nuevamente. Aquí donde dice class mera y seteamos proxy a true, estamos ya diciéndole al framework que nuestro modelo va a fungir como nuestro proxy. Y vemos aquí esta línea que dice objects igual a my manager. My manager es una clase también que hereda de manager. Quizás muchos ya sabemos de lo que estoy hablando. Otros quizás no. Pero bueno, el objects está fungiendo como mi custom manager. Es decir, la interfase nativa que me da Django para interactuar dentro de mi modelo hacia la base de datos. Si podemos recordar en el curso de Django anteriormente, vimos que para elaborar un query set, decimos nombre del modelo, punto objects, punto filter, punto get, punto create, etc. Entonces, este ejemplo que les puse aquí del objects es igual a my manager. Ahorita les muestro cómo sería el código de my manager. Este sería una clase manager, extiende de models.manager. Y aquí lo que yo hago es que modifico la función de el get query set y únicamente voy a setearle un nuevo filtro, que le voy a decir el atributo x de mi modelo, quiero que sea igual a esto. Entonces, me vas a retornar ese query set o esa lista de instancias que cumplan con este filtro, ¿va? Ahorita puede parecer raro, y esta es la parte platicada de lo que es un proxy model. Y también antes de pasar a la parte práctica ya del código, me gustaría compartirles la experiencia que me llevó a dar con los proxy models cuando estaba empezando a aprender Python y Django. Y es que hace algún tiempecín, estuve en uno de mis primeros proyectos, en uno de los features era guardar archivos multimedia, archivos, era texto, era imagen, y era un archivo como tal. Entonces, en mi equipo éramos puros juniors, no sé por qué, y teníamos que llevar a cabo este feature. Y lo que se nos hizo bien fácil fue decir, ah, pues hacemos tres modelos, un modelo para los archivos, un modelo para las imágenes, y un modelo para los textos. Y realmente fue la manera más sucia que pudimos encontrar en ese momento, obviamente no lo sabíamos, pero fue una manera muy, muy sucia de resolver ese problema, y creo que hasta la fecha sigue así ese proyecto, y ahorita ya no laboro en ese lugar, pero sí me dan ganas de refactorizar todo eso. Entonces, este problema se podía resolver súper, súper fácil utilizando un proxy model, porque dentro del mismo modelo, podíamos guardar nuestros archivos junto con sus otros datos, sus otros atributos, y únicamente llevando a cabo lo que está aquí, poniendo como proxy models para cada tipo de modelo que queríamos representar, o cada entidad que queríamos representar, perdón. Con esto podíamos resolverlo súper, súper fácil, y de una manera muy limpia, muy elegante, que al final de todo esta es la filosofía de Python y de Django como tal, al estar hecho en Python. Bueno, entonces ahorita me voy a salir de aquí, y quiero presentarles, ¿sí se ve, Uriel? Sí, 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 sí se ve. ¿Están viendo el Atom? Sí, sí, sí lo estamos viendo. Estamos viendo que está dividido en dos paneles. Ok, perfecto. El editor, ok, súper bien. Va. Ok. Entonces, aquí este código es casi igual al que está en los slides. Entonces, aquí ya hice este proyectito así súper rápido para que podamos ver ya un proxy model funcionando. Bueno, y se los explico. Ya esto parece un mini workshop en lugar de plática, pero siento que a nivel técnico se puede entender mucho más viéndolo que únicamente si se los platico, ¿no? Bueno, entonces, miren. Yo definí este modelito que ven aquí, que se llama Person. Tiene únicamente dos atributos, Name y Age, y son todos los que necesito para mostrarles cómo funciona. Entonces, en el método, en la función str, que es como yo voy a ver representado mi modelo en forma de string, únicamente le digo que me retorne el Name, ¿ok? Y aquí ya creé mi proxy model. Mi proxy model se llama Child, que vendría siendo un hijo o un niño, por así decirlo, y hereda de Person. Aquí ya le digo, vas a hacer un proxy. Class meta proxy igual a True. Y aquí yo voy a modificar el behavior o el comportamiento de esta función. Y si pueden ver, es lo mismo, únicamente que le digo, me vas a retornar como un upper. Y estos dos modelos, o sea, tanto Person como Child, están apuntando a la misma tabla en mi base de datos. Y ahorita les voy a mostrar el admin de Django para que lo podamos ver ya gráficamente. Y en mi Custom Manager, el Custom Manager, perdón, el Manager igual es una interfase que nos proporciona Django. Si nosotros no seteamos un Custom Manager a nuestro proxy model, automáticamente va a... Si yo comento esto, automáticamente va a tomar el Objects de Person, que es el que le da por default Django. Pero como yo quiero modificar ese comportamiento, le agrego este Manager, que lo que le estoy diciendo es que me vas a retornar a todos los objetos de Person que tienen la edad menor o igual a 17 años. Entonces vamos a ver esto ya funcionando. Vamos aquí. Y por aquí lo tengo. Ok. Como pueden ver aquí en el admin de Django, están mis dos modelos. O sea, automáticamente yo registré acá mis dos modelos, pero estos dos modelos están apuntando a exactamente la misma tabla. Y aquí lo vamos a ver. En Persons, yo registré hace ratito a tres personas. A Gustavo, a Carlos y a Angie. Vamos a ver qué info tiene Gustavo. Dice que Gustavo tiene tres años, Carlos tiene nueve y Angie tiene veinticuatro. Entonces, acá en nuestro Manager, yo le dije a mi Manager o al método GetQuerySet que me va a retornar a los que tengan menos o igual a 17 años. ¿Va? ¿Y qué pasa aquí? Eso yo se lo puse al próximo del child. Y si vemos aquí, ya me filtró únicamente a Gustavo y a Carlos. Y otra cosa súper, súper importante. Si pueden ver, aquí me regresó el nombre todo en mayúsculas. Entonces, vemos que aquí está ejecutando esta funcioncita que es regrésame el nombre en mayúsculas. Vamos a ver aquí si yo le pongo lower y vamos a ver acá qué pasa en Childs. Vemos que nos regresa los nombres en lowercase. Entonces, como podemos ver con los proxy models, se me ocurre que en el caso que les comentaba hace un momento, pudimos utilizar proxy models para representar esos tres tipos de archivos que manejábamos. Los archivos con cualquier extensión, las imágenes y los textos. Y siento que esto, los proxy models son una herramienta muy poderosa de Django, que si lo sabemos utilizar, nos ayudan muchísimo, muchísimo en nuestros proyectos. Y sí quería entrar a este tema porque en su momento me di cuenta que en la mayoría de los cursos, o si no es que en todos los cursos que hay en español, no se aborda este tema y a veces en la documentación nos topamos con cosas que quizás no sabemos cómo utilizar, ¿no? al igual si buscan algún artículo o algo así sobre proxy models, en español es súper, súper difícil encontrar información o artículos en español. De hecho, si encuentran alguno, por favor, compártanlo con la comunidad. Entonces, en conclusión, el proxy model me va a servir como una interfase, no me va a crear una tabla en mi base de datos, pero sí me va a ayudar a agregarle behaviors, comportamientos a mis modelos y de esta manera yo voy a poder manipular mis tablas al modo en el que yo lo requiera. Igual, en mi actual trabajo los utilizamos, hay un proyecto en el que se manejan muchos tipos de documentos pero es por en estos tipos de documentos tienen características diferentes, comportamientos diferentes y utilizamos los proxy models para que en una tabla manejemos todo, hay un montón de managers, a cada proxy model se le puede poner un manager diferente, entonces el chiste es que tengamos un buen diseño de nuestro proyecto para que podamos implementar esto y siento que todo es parte de la práctica ir adquiriendo experiencia, equivocarnos porque como les comenté la primera vez que implementé algo así fue porque era un desastre ese proyecto, entonces al equivocarnos, al cometer estos errores y después ir descubriendo nuevas cosas que podemos implementar, es como vamos haciéndonos seniors, que siento que bueno, como decía Mayela o como es la filosofía de Mayela full time apprentice, entonces todos los días hay que aprender algo nuevo y ver en qué los podemos implementar y cuáles son las ventajas que me pueden dar todos los features, independientemente de la tecnología que usemos, siempre, siempre hay que buscar explotarlos lo más posible, la plática que dio hace rato Jorge, si no estoy mal, no manchen, o sea, la neta está súper bien todo lo que Triangular e inclusive mencionó muchas cosas que totalmente desconocía, pero pues siento que para esto son estas pláticas para ir creando comunidad y ir aprendiendo todos algo, ¿no? sí, no, definitivamente pues a mí me parece súper interesante que también tú hayas decidido compartir este código y en vivo yo la verdad le tengo mucho miedo al código en vivo pero qué bueno que tú te animaste aquí con nosotros tengo algunas preguntas ¿te parece? necesitas sí va excelente bueno vamos a empezar bueno a algunas personas como que yo creo que les cuesta un poquito entender dónde lo pueden implementar ya ves que nos contaba tu experiencia de un error que dieron al un registro que tenía que manejar diferentes tipos de archivos y crearon una tabla por cada uno de ellos un modelo por cada uno de ellos ¿cómo se solucionaría eso ahora con Proximodule? ¿perdón? ¿cómo se solucionaría ahora eso mismo pero con Proximodule? ya ves que hablaste de que esa experiencia te trajo a este conocimiento ¿qué es lo que sería diferente? va mira pues en este caso definiríamos un modelo que sería únicamente que te gusta file por así decirlo entonces a este modelo le agregaría un campo que se llame tipo en inglés type por así decirlo y este tipo sería únicamente al momento de que yo agregue un registro si yo voy a guardar una imagen le voy a decir tú eres tipo imagen tú eres tipo archivo de texto tú eres tipo archivo de excel por así decirlo entonces yo creo un Proximodel y a mi Proximodel le voy a decir tú eres Proximodel de archivo tú eres Proximodel de imagen tú eres Proximodel de excel entonces implemento un 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 manager o sí un custom manager y le digo a este Proximodel quiero que cuando yo consulte a este Proximodel me retornes todos los que son del tipo archivo quiero que me retornes todos los que son del tipo texto tipo excel y de esa manera muy muy simple implementando un manager con eso lo solucionas y lo guardas todo en una sola tabla y no tienes que hacer las mil importaciones de los mismos modelos ni tienes que hacer otras magias negras por ahí sí es como que una cosa como de decoradores pero orientada como a la base de datos y a los modelos ¿no? sí actúa es es una interfaz o sea te hace un super parote porque o sea es un proxy siento que los que ya estamos familiarizados con el término proxy pues es eso hacer la conexión y y dependiendo para qué lo vayas a utilizar pues ahí le implementas en el código lo que tú quieras igual por ejemplo puedes sobreescribir un método save ¿sabes qué? yo quiero que esta imagen se guarde de tal manera puede ser quiero que guardes la ruta quiero que lo guardes en encriptado o qué sé yo que lo guardes en texto y modificas el método save el método update el método que tú quieras o le puedes agregar diferentes tipos de métodos dentro de tu proxy model y qué va a hacer que eso nada más se ejecute en para los archivos que son de para los registros que son de ese tipo del proxy model ¿no? ok de hecho esto tiene que ver con una duda que nos decían dice ¿el comportamiento si iría igual al momento de registrar datos con el proxy model ¿reescribiría métodos de escritura a la base de datos? puedes si así lo deseas si quieres guardar un comportamiento general no tienes que tocar el método si lo necesitas es acorde a tus necesidades puedes sobreescribirlo en el proxy model que tú lo desees no es a fuerzas es dependiendo tus necesidades por eso te comentaba que si tienes un buen diseño vas a poder explotarlo súper bien ok bueno yo creo que esta viene de alguien que había usado Django anteriormente dice ¿qué tanto debes saber para poder trabajar esto? y creo que tiene que ver con en qué punto del nivel de conocimiento pondrías los próximos es algo intermedio avanzado principiantes para que usan Django yo lo pondría en nivel de Django entre principiante e intermedio a nivel desarrollador lo pondría en un intermedio porque como te comentaba o sea en el proyecto donde no sabía utilizarlos estaba muy muy junior y siento que si los hubiera conocido a pesar de mi poco conocimiento o mi mucho conocimiento en Python Django al no saber o no tener esa filosofía de desarrollo o no tener la experiencia en cuanto a diseño pues aunque hubiera sabido hacerlo no hubiera sabido cómo implementarlo entonces siento que si varía muchísimo tanto tu experiencia como desarrollador a la experiencia que tengas en la tecnología si eso es un excelente punto ahora la otra duda que tenemos es más acerca de Django ¿por dónde recomendarías empezar algún recurso para que tú le recomendarías a alguien nuevo digamos alguien que quizás vino por Angular o vino por UX o por Python y ve todo esto de Django ¿por dónde debe de empezar? por el curso de código facilito por Angie o sea no es por jactarnos ¿verdad? pero siento que está bien el curso si estás empezando y también el curso que tiene Eduardo el pro está súper súper bien la documentación es muy clara es muy muy clara pero quizás no te si estás empezando no te lo explican así como que pasito por pasito y es lo que te comentaba o sea si ya tienes experiencia y ves la documentación dices esto lo por aquí esto acá y esto acá pero si no sabes como tal armar un proyecto tú solo si te va a costar un buen pero el chiste si estás empezando a programar o a utilizar Django es la práctica leer mucho ver videos de código facilito y que te pongas un proyecto un proyecto personal y digas quiero hacer esto aunque sea algo muy chiquito un crudo que se yo y empezar por algo y después irlo mejorando irlo mejorando irle metiéndole más funcionalidades y eso la verdad te hace un parote ok bueno bueno pues como a todos te agradezco muchísimo digo tú sabes que nosotros fuimos super fans del curso y que si por nosotros fuera haríamos otros más entonces ya sabes que también la invitación está siempre abierta para que podamos volver a trabajar en algo es es uno de los cursos que más disfruta la gente de todo eso lo sabemos por los comentarios entonces pues muchas gracias por compartir ahora este tema no no que gracias a ustedes por el espacio dale bueno a ver que en que otra oportunidad nos toca este y pues ya nos veríamos en la siguiente no sé si gustes despedirte de la de la audiencia sí claro pues muchas gracias a todos por esperarnos este hasta esta hora los que nos ven en otros países donde ya es más tarde espero que les haya servido mucho esta plática mini workshop si tienen dudas pues ahí por twitter este por ahí ando casi siempre y cualquier cosa pues no duden en preguntarme ok bueno muchas gracias nos vemos en la siguiente vale chao ahí bueno pues con Angie terminamos nuestra última plática de este nuestro primer facilito talks online espero que les haya gustado yo como espectador estoy muy feliz de todo lo que de todo lo que aprendimos el día de hoy es la primera vez que lo realizamos en ocasiones pues tenemos varias ideas para hacerlo incluso más interesante incluso pues que ustedes lo disfruten más que todos los que quieran verlo lo disfruten más así que pues estén pendiente lo vamos a hacer cada mes esta es la primera vez y lo vamos a hacer en julio en agosto y así sucesivamente ¿no? si a ustedes les gustaría dar una plática escriban a ayuda arroba código facilito punto com y bueno ahí vamos a a recibir sus propuestas para que organicemos el de julio lo vamos a hacer los miércoles a mediados del mes así que esperen la siguiente edición vamos a tratar también de separar las pláticas una por una de todas formas el live va a quedar guardado en youtube por si lo quieren volver a ver por si lo quieren compartir con sus compañeros con sus amigos nada más quiero aprovechar para recordarles la programación de código facilito lunes facilito news de lunes a viernes normalmente un nuevo video tutorial martes y jueves el top miércoles y sábados el programador funcional y esporádicamente incluso un video explicativo como el que como los que acabamos de subir de typescript y de consejos de diseño que pueden ver en el canal de manera gratuita entonces también pueden comentarnos en arroba código facilito en twitter de qué les gustaría las pláticas y nosotros podemos darnos a la tarea de buscar gente experta en el tema entonces nos vemos en la siguiente edición de facilito talks online y todos los días en nuevo contenido aquí en código facilito bye chau